¿La pasaron bien? Con esto nos pedimos gracias a todos A los que quieran los esperamos 16 y 17 de mayo en la trasquerda Show acústico Tranqui Esta canción es hermosa Porque es cuando te dejan y después vuelven Y vos decís ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Llevas 14 años de qué? Estuve 3 años, vamos a escuchar Estuve 3 años, me separé Sí, 2 años ¡Mierda! Estuve 3 años, se separó 2 años, volviste y hace 14 años que estás en pareja ¿Y está todo bien ahora? ¡Ah, sé que tengo esperanza! ¡Ja, ja, ja! La otra seguía pegando a Alex ¿Cómo cambia? ¿Pero qué hicieron? ¿Terapia, algo? ¿Te fuiste? ¿Para ahí? ¿Te tuviste que hacerla difícil de todo ese trabajo? ¿O...? Un poco sí No lo escribía sin parar y todo eso ¿Te guardiaba? Ok ¿Y la... ¿Perdonaste? ¿Perdonó? ¿O qué? ¿A vos también engañaste? ¿Eh? ¿Te sufrió el amor hermoso? Sí ¿Te separaste? Sí Me interesa, perdonen, porque son consejos de vida Sí Sí ¿Y qué pasó? ¡No se puede leer! ¿El Instagram como es? ¡Ah! Sí No, perdón, te he podido Sí Pará ¿En síntesis? Te engañó ¡Perdonaste! 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 Se armó todo un lío, un debate increíble Ahora son todos fieles y todo... a nadie la engañaron, dice ella ¿Ya? De la muerte y los pueblos nadie se salva y se por acá no sé Llevan una relación hermosa Ok, bueno ¿Hiciste algún trabajito de magia negra? ¿Lo han hecho o no? No ¿Quién volvió? ¿Ella te pidió? Él, perdón ¿Quién es? ¿Chica, chico? Ay, perdón, no sé porque hoy es todo tan abierto que no sé Sí Tu marido, perdón No hay puerta Tu marido volvió ¿Qué te dijo? Por favor, no puedo vivir sin vos Que no perdón ¿Estamos bien? Ok, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? No sé, a mí una vez me quieran perdonarme volvíme cuando me han entendido pero digo, puede salir bien Ok, bueno, esta canción para cuando uno vuelve dice sí, otra vez Me refiero a tu historia, sí No quiero Quería que graben esto ¿No queda bien? Está, estuve Te amo Mira él De repente te da Por volverme a buscar Por hablarme a los dos Y salir a cenar Tanta vez sé que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es la que me da Sabes hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé conmigo Y me para elegir Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Seré esta ventana Mi amiga Con coraje Y lo que vamos a conquistarte Si eres de alguien Un ayuno Que te lo juro Interminable Deberé mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y no sé Como tú Ya lo sabes Y no sé Nos vamos Con la tabalura Arriba 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 Muchísimas gracias Arriba 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 Y qué sé Un aplauso para lavanda Y el fuerte ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡No! No se escuchan nadie ¡Nos vamos!